En Nicaragua en los últimos años han surgido diferentes tipos de emprendimientos, sin embargo, dichos emprendedores deben de tomar en cuenta la importancia de registrar su marca y los requisitos que deben cumplir, indicó el abogado Kenneth Hernández. Uno de los beneficios que tiene el registrar una marca es que cuando esta marca está registrada, solo el usuario que utilizó el registro puede hacer uso de esa marca para efectos de publicidad. De ahí nadie más lo puede hacer y esto le da una protección legal a este nuevo emprendedor para que nadie más use su marca, su logo, nombre comercial ante terceros, o sea, para que se dé a conocer, ya sea ese producto, ese bien, ante el público consumidor, solo el que tiene registrado esa marca lo puede hacer, de ahí nadie más. Uno de los requisitos es que la marca sea exclusiva, o sea, que nadie más la esté utilizando con anterioridad, por eso cuando uno va ahí al registro de la propiedad intelectual, lo que hace es un antecedente, o sea, comienzan a investigar si esa marca previamente no está registrada. Si no está registrada, entonces sí se procede a hacer el registro. Entonces, contestando tu pregunta, uno de los requisitos fundamentales es la exclusividad, que previamente esa marca no exista. Y posteriormente, si lo hace a nombre titular, o sea, una persona natural, presentar tu cédula, presentar el antecedente, los pagos del arancel, ver la clasificación, a dónde vas, según el criterio de NISTAS, dónde vas a clasificar el bien y el servicio, y pues posteriormente pasa el proceso de registro, análisis, para después publicarse. Hernández dijo que los aranceles son estándar, pero varía independencia de lo que va a inscribir. Son aranceles estándar, pero sí va a variar en dependencia, verdad, si vas a hacer la inscripción sobre un logo, sobre una marca denominativa, ahí sí van a variar en dependencia de lo que vos querrás inscribir o si vas a hacer una combinación de marca. En el 2020 se aprobó la reforma a la ley de marcas y otros signos distintivos. Esta contribuye a simplificar y facilitar los procesos y procedimientos administrativos, reduce plazos de gestiones y actualiza tasas por servicio del registro del derecho de la marca. Noticias 12, Darlene Tellez.